que nota chateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que mis chateles el día hoy nos encontramos en el municipio de condega que es uno de los municipios del departamento de estelí y el día de hoy les vamos a dar un tour por este hermoso sitio de acá del norte de nicaragua llevarles un poco de la historia y también enseñarles lugares muy interesantes que ustedes tienen que visitar siempre que estén cerca de condega así que espero que estén listos mis chateles empezamos la ciudad de condega fue fundada el 9 de junio de 1962 en la segunda ciudad de más importancia en el departamento de estelí su fundación se debe a la destrucción y saqueo del poblado de nuestra señora de la asunción de segovia que hoy es ciudad antigua lo que motivó la migración de sus pobladores hacia el sur producto de la cual se forman los pueblos de villavieja pueblo nuevo condega y ocotal el nombre de condega significa en lengua chorotega pueblo o tierra de alfareros bueno chateles y ahora estamos en el parque 14 de junio sea el parque central de acá de condega decirles de que es un parque muy pintoresco un parque muy hermoso cierto está un poco deteriorada la pintura de alguna de las paredes pero en un sitio muy interesante que ustedes tienen que necesitar hay una gran cantidad de pobladores en este parque me imagino de que se ha de mantener así prácticamente todos los días y lo más importante que la mayor parte de las personas se andan cuidando se andan reguardando con su mascarilla que saben que yo grabando pues me la quito un rato y me voy a un espacio donde no haya muchas personas pero es importante que nos cuidemos y pues si chateles un parque muy bonito que ustedes tienen que venir a visitar y que ustedes tienen que conocer acá en el norte de nicaragua miren chateles esto está aquí en el parque central de condega no sé si es el mapa del valle de condega o si hay un valle que se me condena pero como que falta información o sea no saber qué es lo que estás viendo y cómo informar a la persona que tenga interés de saber esto o sea me encantaría que usted miren en los comentarios qué es en realidad esto el mapa de que con la representación de que ustedes se preguntarán por qué en el parque de condega hay mucha vacía o sea lo que pasa que en una comunidad que se llama Ducuale se trabaja lo que es la artesanía y hay mucha variedad de artesanía hay artesanos de gran calidad en esa comunidad muy interesante que el parque de condega pues trata de mostrar esa historia y sacar sacar pecho de sus grandes artesanos que viven en este bello municipio y Gracias por ver el video 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 Los voy a dejar en la descripción para que conozcan un poco de esta historia A pesar de que hay un cafetín acá en este sitio pues parece que no está en funcionamiento O la hora en la que nosotros andamos nos están atendiendo Pero sería genial autoridades del municipio de Condega que le den un poco de vida a este sitio hermoso Para que el turista nacional e internacional venga a disfrutar de este hermoso lugar Bueno Chatelle si están abandonados Pues nos comentaron si están abandonados Sería genial como lo dije al inicio O sea las autoridades darle vida a este lugar porque es un sitio muy interesante Pues miren Chatelle nos comentan de que el cafetín es acá en la parte de abajo O sea en la torre nunca ha sido Solo es un atractivo turístico Abren de sábado y domingo de las 2 a las 10 de la noche O sea si a usted le interesa venir a pasarla genial aquí en este mirador en Condega Sábado y domingo de 2 a 10 de la noche Algunos datos curiosos acerca del avión que está aquí en Condega Fue derribado en el mes de abril del año de 1979 O sea este avión pertenecía a las fuerzas armadas nacionales O sea a las fuerzas armadas de la guardia nacional Ya ven cuántos años tiene el avión de estar en este cerro O sea ya es parte del patrimonio de la cultura y de la historia del pueblo de Condega ¡Suscríbete al canal! Miren Chatelle este es el santo patrón de Condega San Isidro Labrador Así como es costumbre en este canal Chatelle Les vamos a dar un pequeño tour por la parroquia de aquí de Condega Para que la conozcan por dentro y se den una idea de cómo son estos templos hermosos De acá del norte de Nicaragua ¡Suscríbete al canal! No sé a ustedes Chatelle pero primera vez que miro este estilo de estaciones en una iglesia Será que la habían visto ustedes en otro lado pero algo innovador Se ven bellísimas bellísimas Y bueno mis Chatelle este ha sido el video del día de hoy Espero que les haya gustado, que les haya encantado Ya sabes, comentame que te pareció el municipio de Condega Que te pareció este hermoso sitio de acá del norte de Nicaragua Compartilo con tus amigos para que conozcan estos bellos pueblos Que vale la pena venirles a visitar Así que ya sabes, suscríbete para que no te pierdas un nuevo video Y seas parte de la aventura de Acachimba Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!